Todos los fans de grupos femeninos debemos estar más que encantados con todos estos increíbles debut que vamos teniendo, Kepler en MixEye, son solo algunos de los grupos que han llegado recientemente para posicionarse en la industria de la música y convertirse posiblemente en uno de tus grupos favoritos. Pero las sorpresas no dejan de venir y esta vez te voy a presentar a un nuevo grupo igualmente popular y esperado, que viene a traernos una vibra un tanto distinta, pero que tienen el talento suficiente para dejarte boca abierta o boca abierta, pues se trata de un grupo capaz de deslumbrar en las principales virtudes de una idol. Rap, baile y canto son llevados a un siguiente nivel por estas chicas, que tienen todas las de hacerse un nombre entre todos los fans, además de estar relacionadas a una de las agencias más importantes del K-Pop. Quién sabe y estás a punto de conocer a un grupo que va a llamar mucho tu atención. ¿Quieres enterarte de quiénes son las chicas de XG, este nuevo proyecto que ha venido a sorprenderte? Quédate en el video que te mostraré quiénes son las chicas que conforman este nuevo grupo, los datos básicos de cada una y algunas curiosidades que te harán conocerlas mejor. Pero antes de iniciar te invito a dejarme un like en el video, a suscribirte si es que es tu primera vez por el canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video nuevo. Así que sin más, lanzamos el intro e iniciamos con el video. Es sabido que YG Entertainment tiene varios planes para este año. Se ha hablado de debutar a un nuevo grupo femenino muy pronto, una noticia que trajo una ola de comentarios y expectativa entre todos los fans de esta agencia y del K-Pop en general. Pero mientras este proyecto va formándose, YG también tenía otro proyecto aparte en camino que está relacionado con otro grupo nuevo de chicas, que aunque no forman directamente parte de la empresa, sí lo harían mediante una colaboración con otra empresa japonesa para crear de manera conjunta este nuevo grupo. Así, YG estaría de alguna manera relacionado a la creación de este grupo, que estará representado bajo el ambicioso proyecto llamado Xcal X. Esta empresa debutaría a un grupo dirigido para el mercado japonés, dando así origen a XG. Un grupo de chicas japonesas que vendrían a ser como unas parientes lejanas de BLACKPINK. El nombre del grupo sería XG, un acrónimo para Extraordinary Girls, chicas extraordinarias en español, calificativo que va perfecto con lo que son ellas. Y aunque este grupo fue anunciado y dado a conocer a principios de este año, en realidad es un grupo que se ha estado produciendo desde hace 5 años. La empresa japonesa ha tenido a estas aprendices desde el 2017, para ir formándolas hasta que se concretara el ambicioso plan de debutarlas, consiguiendo aquella colaboración con Corea mediante una subsidiaria de YG centrada en Japón. Esto le daría al grupo un realce para también ser conocido tanto en Corea como en el resto del mundo. Un dato curioso es que Hikaru de Kepler es parte de esta agencia japonesa. Ella obviamente no va a estar en la alineación debut de XG, porque está en Kepler actualmente. Pero quién sabe, cuando termine el tiempo de Kepler, ella pueda ser añadida a este grupo. Haría de XG aún más genial, ¿no creen? El 25 de enero, a través de las redes sociales oficiales de XG, se publicó un misterioso video llamado The Beginning, en el cual nos muestran escenas de la preparación de estas chicas adolescentes para su debut. Con esto nos confirman los planes de crear este nuevo grupo que nos trae una interesante propuesta musical. Y es que XG será un grupo centrado principalmente en dos géneros, Hip Hop y R&B, por lo que podemos esperar que la esencia de este grupo esté altamente relacionada con un concepto Girl Crush, que sabemos va muy perfecto con este estilo musical. De esta manera, los días posteriores se fueron mostrando varios videos para presentar a las integrantes en sus ensayos individuales y grupales, mostrando el talento de todas en las diferentes habilidades en las que son buenas. Chicas con buen rap, con buen baile y con buena habilidad vocal. Algunos de los videos presentados incluso han sobrepasado el millón de vistas. Con todo este derroche de talento, XG fue creando una alta expectativa conforme a ellas. Lucen como un grupo que viene a mostrar un nivel alto de preparación. Las integrantes fueron revelándose una a una mediante videos, confirmándonos que el grupo estaría conformado por 7 chicas japonesas. También salió un poste promocional en el que se las veía a las 7, vistiendo traje y dándonos esa muestra del concepto estilo Girl Crush que perseguirían. Esta sola imagen despertó el interés de muchos usuarios, quienes no pudieron evitar sentirse emocionados con el aura rudo del grupo. Con la premisa de liderar la nueva generación de grupos femeninos, XG quiere transmitir a los jóvenes alrededor del mundo un mensaje de empoderamiento y persistencia para que sus sueños se vuelvan realidad. A través de coreografías de alto nivel y música inspirada por el hip-hop y el R&B, es más seguro que XG conquistará al público en todo el mundo con su gran talento y atrevimiento a mostrar algo diferente. Aunque aún no hay mucha información acerca de las chicas, vamos a conocer todo lo que se sepa de cada una de ellas para poder darte una ayuda en diferenciarlas. Veamos si alguna de ellas llama tu atención para convertirse en tu internet favorita de este grupo. Yurin nació el 19 de junio del 2002 en Kanagawa, Japón, teniendo actualmente la edad de 19 años. Yurin tiene como profesión el ser una cantante, bailarina y modelo. Esto último se sabe porque estuvo activa como modelo al aparecer constantemente en las portadas de Pop Team, que es una revista japonesa mensual acerca de moda para adolescentes. De hecho, se dice que ser una modelo había sido siempre su sueño de infancia, algo que cumplió pero que no le bastó para quedarse solo allí, pues la música y el arte terminó siendo su nuevo objetivo para crecer como persona. Yurin probablemente fue una de las chicas que estuvo desde el inicio de los planes de la empresa para ser parte de este grupo, pues fue la primera en ser revelada al público mediante un video introductorio en el que dejó demostrado que el hip-hop era definitivamente su estilo. Yurin también figura para ser rapera en el grupo. Es a ella a quien vimos en el popular video del rap Performance que fue publicado unos días después. Su habilidad para el rap fue muy bien elogiada por todos y su estilo para serlo nos recuerda en gran medida a varias de las mejores rapperas que hemos visto en la escena del K-Pop, como Ciel por ejemplo. Me recordó mucho a ella. Entre algunas curiosidades de Yurin está que es muy buena para practicar el snowboarding, incluso podría hacerlo profesionalmente, que tiene una hermana que es deportista y profesional justamente en esto del snowboarding y que es del signo Géminis. Se espera que Yurin tenga la posición de rapera y bailarina principal, para que así siga mostrando su mayor talento para todos los futuros fans. Chisa nació el 17 de enero del 2002 en Osaka, Japón, teniendo actualmente la edad de 20 años, lo que la convierte en la integrante de mayor edad en el grupo. Además de ser cantante y bailarina, Chisa también ha sido una ex modelo, pero su afición por ser una artista no solo terminaba allí, sino que también incursionó en el mundo de la actuación desde temprana edad. Chisa fue la segunda integrante en Zen revelada en las redes sociales de XG y sorprendió en su video introductorio por el buen manejo de la expresión corporal al interpretar la canción de Billie Eilish. Chisa tiene la capacidad de tener una excelente presencia escénica, lo podemos ver por las expresiones en sus movimientos de baile y lo genial que luce en coordinación con la música, haciendo que su video nos muestre una interpretación bonita, impecable y bien ejecutada. Pero aún siendo muy buena para el baile, el talento principal de Chisa es el canto. Eso lo podemos confirmar por el video de Performance Vocal que subió la cuenta de XG, en la cual la vemos interpretar la canción Peaches de Justin Bieber. Este es uno de los videos teaser más populares, está cerca de llegar a los 2 millones de vistas y no es difícil saber por qué. La voz de Chisa es totalmente bonita de escuchar. Su coordinación y control en su voz es algo que sin duda resaltará en las presentaciones que vaya a tener el grupo de aquí en adelante. Es del signo Capricornio y es más seguro que Chisa tomará la posición de vocalista principal. Kokona nació el 6 de diciembre del 2005 en Japón, teniendo actualmente la edad de 16 años, lo que la convierte en la segunda integrante más joven del grupo. Fue la tercera en ser revelada el 31 de enero y fue catalogada como bailarina y posiblemente rapera en XG. Es del signo Sagitario y tal como podemos ver en su performance del video. Es una chica llena de estilo. La apariencia y look de Kokona en conjunto con sus habilidades nos hacen saber que lleva el hip hop en ella y puede desarrollarse de manera excelente en ese género. Esperamos que sus habilidades de baile y rap queden muy bien demostradas en el debut. Hinata nació el 11 de junio del 2002 en Japón, teniendo actualmente la edad de 19 años. Sí, yo también pensé en el personaje de Naruto en cuanto escuché su nombre. Hinata es la chica rubia del grupo, a menos que decida cambiarse el color de cabello de sorpresa antes del debut. Es cantante y bailarina y fue la cuarta integrante en ser revelada el 1 de febrero. Se sabe muy poco de ella hasta ahora, pero se rumorea que ella sí fue una aprendiz directa de YG. En su video introductorio podemos verla bailar animadamente al ritmo de una canción de Ariana Grande, demostrando particularmente una buena habilidad e interpretación con las manos. Además, Hinata está sumamente bonita por lo que es una fuerte candidata a ser la visual en el grupo. De hecho, creería que esta posición sí debería ser suya, al igual que ser una de las bailarinas más preparadas en el grupo. Maya nació el 10 de agosto del 2005 en Japón, teniendo actualmente la edad de 15 años. Si es que Hinata no llegara a ser declarada como la visual del grupo, aquí tenemos a quién seguramente sí lo sería. Maya también es una chica que ha dejado encantados a muchos con su visual y con su carisma para atraer la mirada de todos. Se nota claramente que tiene un buen manejo del escenario y que sus movimientos resultan ser atractivos y hasta hipnotizantes. En su dance performance podemos ver que está llena de carisma y lista para conquistar el escenario. Ella es la quita miembro en ser revelada el 1 de febrero y por su edad ella toma la posición de ser la magne del grupo. Es del Maya nació el 28 de noviembre del 2004 en Osaka, Japón, teniendo actualmente la edad de 17 años. Yuria se presenta como una chica con buena experiencia para el baile, teniendo un aura muy elegante en cada uno de sus pasos, pero al igual que Chisa, su talento principal es el canto. De hecho, ambas son las que aparecen en el popular video del cover de Justin Bieber. Yuria tiene una de las voces más resaltantes en el grupo, por lo que al igual que su compañera, también tendrá la posición de estar como la vocalista principal del grupo. Yuria fue la sexta integrante en ser revelada el 3 de febrero. Es del signo sagitario y una curiosidad sobre ella es que Yuria ya había sido parte de un grupo idol en Japón. Ella formó parte del grupo de J-Pop Amore Karina, de donde se graduó en el 2015 para luego seguir su sueño de ser idol de una manera mucho más prolongada y con nuevas oportunidades. Esperamos que Yuria sea uno de los pilares del grupo vocalmente, ya que su talento en voz ya nos sorprende incluso desde ahora. Harvey nació el 18 de diciembre del 2002 en Tokio, Japón, teniendo actualmente la edad de 19 años. Ella fue la última integrante en ser revelada el 4 de febrero, y desde que salió su video introductorio, ha ganado el interés de los fans por sus curiosas facciones y por verse un tanto distinta a las demás. Y es que esto es porque Harvey es una chica mitad australiana, mitad japonesa. Su padre es de Australia y sus madres de Japón. Al igual que varias de las chicas del grupo, ella también tuvo un camino como modelo. Fue imagen de algunos cosméticos y en el año 2016 ella participó en las audiciones de Tokyo Girls Audition, un evento de moda en el que llegó como finalista de la división de modelos, ganando la mayor cantidad de premios de revistas en la categoría de modelos. Harvey fue desarrollándose mucho más en el baile y en el canto, su otra faceta a la que tenía mucha afición desde siempre, de manera que cuando llegara a la agencia fuera incluida en los planes para este debut. Se espera que su posición sea el de bailarina y rapera. En el video performance de rap, rapeó junto a Yurin. Harvey es una chica muy carismática que sabe muy bien cómo ganarse la atención de los fans, por lo que no me sorprendería que fuera una de las integrantes más populares en XG. A pesar de que XG será un grupo enteramente japonés y prácticamente de J-Pop, también está ganando la atención de todos los fans del K-Pop porque este grupo está previsto tener un alcance mundial mayor al de cualquier otro grupo procedente de aquel país. O al menos eso es lo que se desea de parte de la agencia al tener esta colaboración para la creación de este grupo. El gran debut de XG será este 18 de marzo, así que puedes anotarlo en tu agenda para que no se te olvide. Las expectativas por el debut de XG no hacen más que aumentar las ganas por ya verlas. Las presentaciones introductorias demostraron la versatilidad de las integrantes para el baile, el canto y el rap. Ahora que hemos conocido un poco de cada integrante, cuéntame cuál de ellas te llamó más la atención. ¿Tendrás ya una bias? Me encantará saber cuál es tu favorita en los comentarios. Así como también me gustará saber qué piensas sobre este nuevo grupo. Siempre me gusta leerlos y conocer cada una de sus opiniones. Te agradezco por ver este video y no olvides suscribirte y compartir el video con todos los fans de XG que conozcas y así puedas traerle más videos como este. Activa también la campanita de notificaciones para que sigas disfrutando de más contenido. Gracias por tu apoyo, nos estaremos viendo muy pronto. Adiós.